¿Quieres poder mantener una concentración mejor mientras juegas? ¿Te cansas mentalmente con facilidad y notas una bajada de rendimiento mientras juegas? Pues quédate conmigo porque te voy a contar cómo la nutrición puede afectar a tu concentración. Soy Blink y soy Performance Coach. Me dedico a ayudar a jugadores de eSports a mejorar su rendimiento, mejorando sus hábitos en diferentes áreas como la nutrición, el ejercicio, la psicología y mucho más. En este vídeo vamos a hablar sobre las legumbres, qué impacto tienen sobre nuestra atención y concentración y cómo pueden ayudarnos a mejorar nuestro rendimiento cuando jugamos. Lo que ingiramos en nuestras comidas tiene un impacto importante sobre cómo de bien nos podamos concentrar y cuánto tiempo podamos continuar jugando a un nivel alto de habilidad. Es por ello que prestar atención a lo que comemos es clave si nos interesa mejorar el rendimiento. En el siguiente estudio se intentó ver si hay relación entre la habilidad cognitiva y la dieta de las personas. Tras analizar los datos del estudio, los autores llegaron a la conclusión de que una alta habilidad cognitiva está relacionada con la consumición de varios grupos de alimentos, entre ellos las legumbres. De hecho, la dieta mediterránea, la cual está formada en gran parte por legumbres, ha sido asociada con resultados cognitivos bastante altos en varios estudios. Las legumbres contienen un perfil bastante bueno de vitaminas del grupo B. Las vitaminas del grupo B son especialmente importantes para el funcionamiento del cerebro, al estar involucradas en numerosos procesos neurológicos. Gran parte de estas vitaminas las podemos encontrar en las legumbres y en cantidades bastante razonables. Y cada una de ellas realiza funciones muy importantes para mantener el cerebro en forma. De hecho, en el siguiente estudio se vio que una consumición regular de varias vitaminas del grupo B mejoró la velocidad de procesamiento junto con otras habilidades cognitivas. ¿Crees que estás consumiendo todas las vitaminas necesarias para tu cerebro? ¿O por el contrario crees que estás falto de alguna? Escríbeme abajo en los comentarios si tienes cualquier duda y estaré encantado de responderte. Todos estos beneficios son geniales, pero en mi opinión donde verdaderamente ayudan las legumbres es controlando los niveles de glucosa en nuestra sangre. Cada vez que consumimos una comida, nuestro cuerpo debe liberar insulina para poder gestionar la glucosa o azúcar que se libera en nuestra sangre y poder hacerla llegar a nuestras células. Cuando ingerimos una comida con alta cantidad de carbohidratos, los niveles de glucosa en sangre se elevan a un nivel bastante alto, y por ello nuestro cuerpo responde liberando una mayor cantidad de insulina para poder contrarrestar estos efectos. Este nivel de rapidez con el que el alimento ingerido eleva nuestra glucosa en sangre se conoce como índice glucémico. Ingerir una comida con un índice glucémico elevado a corto plazo genera un pico de glucosa en sangre, lo cual reducirá nuestra habilidad para concentrarnos, y lo que es peor, puede ocasionar graves daños a nuestra función de insulina y predisponernos a la diabetes. Os dejo una tabla del índice glucémico de diferentes comidas para que tengáis una idea de qué comidas pueden llegar a afectar más el nivel de azúcar en sangre. Obviamente, las bebidas azucaradas, bollerías, dulces y demás tendrán un efecto bastante más alto que comidas como las legumbres o las verduras. Si crees que este contenido es útil y podría ayudar a más gente, por favor considera dejar un like y compartir este vídeo con aquellas personas, para que el algoritmo de YouTube lo comparta también, y que también podamos transmitir el contenido al máximo número de personas. Algo claro que podemos sacar de los alimentos con menos índice glucémico es que la mayoría de ellos tienen una gran cantidad de fibra, y es que la fibra reduce la velocidad en que se libera la glucosa en tu sangre, ayudando así a evitar por completo los picos de glucosa. Esto ocurre gracias a que la fibra es un carbohidrato complejo que nuestro cuerpo no puede absorber, y esto ralentiza el proceso de digestión para que tu cuerpo le dé el suficiente tiempo a procesar toda la glucosa de la comida. Este es, en mi opinión, el beneficio más importante a corto plazo de las legumbres, ya que tras ingerirlas, la energía que estas nos proveen se va liberando poco a poco, lo cual nos da un constante flujo de glucosa en vez de tener un pico y luego un crash, como ocurre con otras comidas con un índice glucémico más alto. De hecho, numerosos estudios han podido confirmar esto. Este review sistemático de estudios científicos encontró que la consumición regular de legumbres mejoró el nivel de glucosa en sangre de los participantes. Como puedes ver, las legumbres ayudarán a que mantengas tu concentración con más eficiencia mientras juegas. El cerebro es bastante sensible a cualquier alteración de los niveles de glucosa en sangre, y necesita un flujo constante de esta para funcionar a niveles óptimos. Cualquier pico o crash afectará tu habilidad cognitiva de manera negativa, por ello una dieta que provea tu cerebro de energía de manera constante, con un índice glucémico bajo y fibra, nos ayudará a mantener una atención constante a la partida y poder estar a nuestro 100%. Por no hablar de los beneficios a largo plazo de las legumbres, debido a su perfil nutricional bastante completo, personalmente intento consumir entre una y dos porciones de legumbres al día en cada comida. Esto pueden ser alubias, frijoles, garbanzos, lentejas, habas de soja, guisantes o incluso humus. Hay un montón de comidas que se pueden cocinar para incluirlas. Y si nunca has consumido legumbres con regularidad, te recomiendo empezar con raciones más pequeñas para darle tiempo a tu flora intestinal a que se acostumbre y poder así reducir los gases que estas producen. Espero de verdad que el vídeo te haya sido muy útil. Muchas gracias a los patreons que apoyan el canal. Si estás interesado en apoyar el contenido, te dejaré el link abajo en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!